Música 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 Ahí es mami Una vaina rap Se juntaron The real kings Of merengue electrónico Mami Mami quiero que tu me hagas un strip Ruebelo nasty Rompelo como una pro Left to the side Up low That's how I like Que chula tu base Que me de un ataque Tu eres un diamante Tu eres elegante Dame un trago de Johnny El caminante Mami que llego Tu sabes romper Todas las mujeres Tan como ellos Tengo de dos Venga a las tres Baile picado Traigan la mujer Mami que llego Tu sabes romper Todas las mujeres Tan como ellos Tengo de dos Venga a las tres Baile picado Traigan la mujer Lo que tú lo haces conmigo Hazlo conmigo Hazlo conmigo Lo que tú lo haces conmigo Hazlo conmigo Hazlo conmigo Let's go Baile privado 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 Oh Speed Mátalo con la melodía Es que yo no le llega Eso te ve Me deje pa'l mundo Lo que tú lo haces conmigo Hazlo conmigo Hazlo conmigo Lo que tú lo haces conmigo Hazlo conmigo Hazlo conmigo Baile privado Baile privado Baile privado Baile privado Baile privado Baile privado